Hola amigos, yo soy Gaby Roa y esto es G Magazine. Recuerda seguirnos siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. ¡Bienvenidos! Gracias a nuestro auspiciante café D7 Restobar, buenos momentos siempre. Está ubicado en la Bolívar 660, entre Oviedo y Flores, en pleno centro de Ibarra. ¡Comenzamos! En Equavox Music hablaremos acerca del tercer mundo. Tío Salud te conversaremos acerca de la hepatitis. ¿Y el sabías qué? Notas curiosas sobre la Navidad. En Ecuador Grado Cero hablaremos acerca del Parque Nacional Yanganatis. Café D7 Restobar, buenos momentos siempre. Te invita a compartir sus noches especiales, un encuentro con lo mejor de la gastronomía americana y mexicana, en un ambiente único. Disfruta de las mejores promociones, acompañado de la mejor música en vivo, junto a Franco, con su mejor repertorio. Celebra con nosotros tu cumpleaños, eventos especiales y en esta fecha hermosa de Navidad, junto a tus seres queridos. Este 30 de diciembre ven con tus amigos y familia a celebrar el fin de año en Café D7 Restobar. Premios con los mejores testamentos y mucho más. Te esperamos en la Bolívar, 660, en Troviedo y Flores, en pleno centro histórico de Ibarra. Ven a las noches especiales de Café D7 Restobar, buenos momentos siempre. Te invita UQTV, UQFM 102.3 y G Magazine. En ECOBOX Music hablaremos acerca de Tercer Mundo. Esta emblemática banda que todos conocemos, hoy nos van a contar un poquito acerca de ellos. Bienvenidos a ECOBOX Music. Yo soy Franco y hoy hablaremos acerca de Los Tercer Mundo. En 1982, los hermanos Daniel y Felipe Jacome forman parte de un grupo llamado Los Galapaguitos, en la escuela primaria. Acontecimiento que marcará el futuro de la música de la familia. En 1987, cuando cruzaban el colegio, se junta con José Mantilla para formar un grupo de rock, al que denominarían por primera vez como Tercer Mundo, al participar en un festival intercolegial. Luego de regresar de unas vacaciones del grupo, se consolida en 1988 y se suma Diego Ruiz y Juan Fernando Velasco, con quienes dan sus primeras presentaciones pagadas, entre las que destaca un homenaje por los 20 años de Woodstock, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Ruiz abandona el grupo el mismo año y Juan Fernando Velasco pasa a la guitarra. En 1989, luego de su participación como solista en el tema principal de la telenovela El Ángel de Piedra, Juan Manuel Jacome se une a la banda y Felipe Jacome ingresa a trabajar en el estudio de grabación Cascarón, suceso que la agrupación aprovecha para grabar sus primeros temas. Hasta que tú llegaste No Sinto Amor, sencillos que recopilarían un primer disco de 45 revoluciones por minuto. En 1990, José Mantilla deja el grupo y se une Pablo Mora, guitarrista hasta ese entonces de Crux Encarnac. El mismo año graban La Frágil como Lado A y El Águila como Lado B de su segundo sencillo, con el cual llegan a ganar su primer premio, la estatuilla JC Radio a la canción del año, consolidándose como el grupo más escuchado del país. En 1994, la banda publica su segundo larga duración, El Rock No ha Muerto, que incluía los nuevos temas y éxitos, tarjetitas y si te fijarás. Con este disco, realizan una gira nacional denominada Que Nos Dejen en Paz, que arrancó en abril del 95 con un multitudinario concierto al aire libre en el Malecón de Salinas y Coruró por otras 11 ciudades del Ecuador. En el 96 graban el álbum Hacia Adentro, del que suenan temas como No hay Nada, Cuando yo te conozca y No te vayas hoy, tema del que extrae un videoclip, que fue transmitido a nivel internacional por la cadena HTV. En el 98 grabaron el álbum Tu Madre, del que sonaron los sencillos Que País, Amor por Accidente y Te Extraño Poco. Tercer Mundo también fue invitado a participar en el festival Todas las Voces Todas, organizado en el 96 por la fundación encabezada por el pintor quinteño Oswaldo Goyazamín para la construcción de la Capilla del Hombre. En el año 2000 graban Cien Años, en alusión al término del siglo XX, que incluía una antología de la primera etapa del grupo, junto a canciones inéditas como Si Lijeras y Si Debo Cambiar. En el 2002 el bajista Pablo Mora deja Ecuador por motivos familiares y los demás integrantes graban el álbum Tres, con un sonido más pop, del que destacan canciones como Siempre, Dime Sí y Reclamo. En el año 2005 lanzan el álbum Te Amaré, del que promocionan la canción homónima Perdóname, y reina con la participación de la ex Miss Ecuador, María Susana Riva de Neira. En enero de 2012 los Tercer Mundo lanzan el sencillo Abrázame, con el que promocionan una gira de conciertos en bares y discotecas por todo el Ecuador, llamada Electro Disco Loving Tour. En septiembre de 2013 Juan Fernando Velasco y Pablo Mora se reúnen tras 15 años con los Tercer Mundo para la gira de conciertos El Retoque, que culminó el 7 de octubre del mismo año. A finales del 2014 lanzan el sencillo No Puedo Olvidarte, y para el 2015 Soy Yo, posicionando nuevamente a la banda en el tope de las listas de las radios y de la televisión. En el 2018 la banda estrenó un nuevo tema, El Destornillador, que coincide con el trigésimo aniversario de la agrupación y realizan una gira de conciertos para celebrarlo. En el marco de la pandemia COVID-19, en 2020 la agrupación lanza una serie de conciertos virtuales, empezando con Desde Adentro, apoyando a la iniciativa Salvar Vidas EC, para ayudar a las personas afectadas por la pandemia, junto a una versión acústica de su tema Sin Pensar, hacia finales del mismo año. Los Tercer Mundo lanzan el EP Ella Perdió, que incluye los temas inéditos Ella Perdió, Salirme y Luzer. En el 2021 Los Tercer Mundos se mantienen en contacto con su público a través de la emisión de varios streamings, con tocadas en vivo emitidas desde Facebook y YouTube. Actualmente Los Tercer Mundos siguen más vivos que nunca, posicionando su música, su territoria y por supuesto, su gran pasión por la música. Esto fue Equabox Music, la casa de los artistas ecuatorianos. Gracias a Equabox Music por toda esta información que nos acabó de dar del Tercer Mundo. Es súper chévere todo esto que nos cuentan de los comienzos, de todo lo que ha ido haciendo poco a poco esta banda emblemática. En Pío Salud, hoy vamos a hablar acerca de la hepatitis. Todo lo que tú no sabías acerca de esta enfermedad que afecta mucho al hígado y a muchas personas las ponen de color amarillo. Con mucha atención a la información que te vamos a presentar hoy. Si usted tiene hepatitis C, su hígado está inflamado porque usted ha sido infectado con el virus de la hepatitis C. Su hígado es el órgano más grande dentro de su cuerpo y realiza muchas funciones importantes. Las partes funcionales de su hígado son llamadas lóbulos hepáticos. Sus lóbulos hepáticos filtran toda la sangre en su cuerpo. A medida que la sangre pasa a través de ellos, sus lóbulos hepáticos descomponen sustancias dañinas, remueven bacterias y los glóbulos rojos gastados y forman factores de coagulación que controlan el sangrado. Después de una comida, su hígado hace y almacena nutrientes para proveer a su cuerpo con energía cuando la necesita. Su hígado también produce una sustancia llamada bilis. Su vesícula almacena bilis y la libera a su intestino delgado para ayudar a digerir grasas en los alimentos que come. Si tiene hepatitis C, el virus ingresó a su cuerpo cuando se expuso a sangre u otros fluidos de una persona infectada con el virus. Esto podría ocurrir a raíz de compartir una jeringa de medicamento con una persona infectada. Otros modos en que usted puede estar expuesto al virus incluyen tener sexo con alguien infectado con el virus, compartir artículos de higiene personal como rasuradoras o cepillos de dientes utilizados por una persona infectada, contacto directo con la sangre o fluidos corporales de una persona infectada, o cuando una madre lo pasa a un bebé durante el nacimiento. Durante la etapa temprana o aguda de la infección de hepatitis C, la hepatitis C ingresa a su hígado e invade sus células hepáticas. Una vez dentro de sus células hepáticas, el virus comienza a hacer copias de sí mismo. Durante el proceso de copia, cambios, llamados mutaciones, ocurren frecuentemente en el material genético del virus, conduciendo a nuevas cepas del virus. En respuesta a la infección viral, su cuerpo envía células inmunes para atacar tanto al virus como a las células hepáticas infectadas con el virus. Como resultado, estas células hepáticas se inflaman y mueren. Con el tiempo, se forma tejido cicatrizante alrededor de las células hepáticas muertas e infectadas. El tejido cicatrizante evita que su hígado trabaje apropiadamente. Si tiene una infección de hepatitis C crónica, su hígado contiene un gran monto de tejido de cicatriz, llamado cirrosis, lo que limita el flujo sanguíneo y resulta en encogimiento permanente y endurecimiento de su hígado. Una vacuna contiene virus debilitados o inactivos que entrenan a su sistema inmune para reconocer y atacar ciertos virus. Sin embargo, las mutaciones frecuentes en la hepatitis C hacen probable que usted atrape una versión del virus que no está contenida en una vacuna. Como resultado, no hay vacuna efectiva para el virus de la hepatitis C. Si usted padece de hepatitis C, su sistema inmune de por sí solo destruirá todos los virus de hepatitis C de su cuerpo. Sin embargo, la mayoría de personas infectadas con el virus desarrollan hepatitis C crónica, una condición en la cual su sistema inmune no puede destruir todos los virus en su cuerpo después de seis meses. Si tiene hepatitis C crónica y su sistema inmune no se puede deshacer completamente del virus, su médico puede recetar una terapia de combinación que consiste de un medicamento antiviral llamado ribavirin, e inyecciones de interferón, un medicamento que fortalece su sistema inmune. Estos medicamentos son mayormente efectivos contra la hepatitis C cuando se toman juntos. Si tiene un caso severo de hepatitis C crónica, su médico puede recomendar una operación de trasplante de hígado. Gracias a Biosalud por esta nota tan interesante. Tal vez conociste un poquito más acerca de esta rara y difícil enfermedad. Y ahora estamos en el ¿Sabías qué? Notas curiosas sobre la Navidad. Bueno, pues hay muchas tradiciones que van sumándose cada vez más, así que hoy te vamos a contar algunas de ellas. Cada vez estamos más cerca de la Navidad. Y como ya saben, Diciembre es para muchos luces, arbolitos, regalos, el famosísimo Santa Claus, cenas navideñas, muchísimo más que esto, comida, bailes, borracheras, etcétera, etcétera. Pero, ¿estás enterado de los 10 datos curiosos sobre estas fechas que tal vez no conocías? Estos son 10 cosas que no sabías de la Navidad. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Número 1. Pavo de Nochebuena ¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI? Los aztecas fueron los primeros en prepararlo, ya que lo habían hecho para el conquistador Hernán Cortés, a quien le agradó y lo llevó a España. En México, en vez de pavo, lo llaman guajolotes. Número 2. La canción Jingle Belt Esta canción fue escrita originalmente para el Día de Acción de Gracias, pero al final se convirtió en uno de los temas navideños más populares. Número 3. KFC en la cena de Navidad Japón come KFC en Navidad. Ya es una costumbre que compren cubetas en KFC en Navidad. La publicidad de la cadena de comida rápida en Diciembre va enfocada a que cada familia pase por una poderosa cubeta de pollo frito. Número 4. El origen de Santa Claus Santa Claus también es conocido como Papá Noel y es inspirado en la Navidad por un obispo cristiano llamado Nicolás, quien vivió en el siglo IV en la actual Turquía, ya que era un hombre sumamente bondadoso y en fechas navideñas repartía obsequio a los niños. Número 5. Santa Claus Moderno La versión actual de Santa Claus está fuertemente influenciada por la cultura norteamericana. Los inmigrantes alemanes llevaron su propia versión de Papá Noel a Estados Unidos y fue ahí donde adoptó sus características más notables. Una barba larga y blanca, ropa roja de terciopelo, un gorrito, renos como acompañantes y su casa en el polo norte. Esta es la versión moderna de Papá Noel. Número 6. Árbol de Navidad La tradición del árbol de Navidad nació en Alemania durante la primera mitad del siglo VIII. Después, Martín Lutero le puso adornos con velas encendidas. Un dato curioso extra, ¿sabías que las luces eléctricas en árboles navideños datan desde los años 1895? Número 7. El origen de Rodolfo el Reno Rodolfo el Reno es un símbolo muy reconocido. Sin embargo, este personaje no forma parte de la historia original de la Navidad. No tiene nada que ver. Es una creación de Montgomery Ward, una cadena de tiendas departamentales. Número 8. ¿Por qué damos regalos en Navidad? Muchos piensan que esta tradición se debe a los regalos que recibió Jesús por parte de los Reyes Macos. Sin embargo, lo cierto es que la gente había estado intercambiando regalos los días 25 y 26 de diciembre, durante siglos antes de Cristo. El motivo era la fiesta del solsticio, donde los antiguos romanos le hacían fiesta en honor al sol. Número 9. El canto navideño El villancico o canto navideño tiene su origen en el siglo XV, en España y Portugal, donde eran originalmente canciones paganas de origen popular, y fue hasta el siglo XVIII cuando comenzó a cantarse en iglesias y a asociarse con la Navidad. ¿Qué te parece? Número 10. El 25 de diciembre era una fiesta pagana. Los paganos celebraban una festividad similar. Todo comenzó cuando ellos tenían diversos festejos y ritos en ese día para la celebración del solsticio, de invierno. No obstante, un día llegó el Papa Julio I y proclamó el 25 de diciembre como la fecha oficial del natalicio de Jesús, ya que en esas fechas habían muchas fiestas. Bueno, la verdad es que ahora ya puedo entender un poco más estas comidas tradicionales, el porqué del 25 y todas estas situaciones que nos duelen como familia. Siempre esperamos con mucho anhelo el 25 de diciembre para celebrar la Navidad, comer el pavo, estar cerca del árbol y lo más importante, reunirnos con la familia. Y ahora estamos en Ecuador, grado cero. Vamos a hablarte acerca del Parque Nacional Yanganates, que está ubicado a 60 kilómetros al 9 de diciembre de Ambato. Y su nombre viene del vocablo quechua, que quiere decir montaña hermosa. Veamos esta nota. Está ubicado en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Napo y Pastaza. Cuenta con una extensión de 219.707 hectáreas y fue creado el 19 de marzo de 1996. Registra temperaturas de acuerdo a la altitud entre los 3 y 24 grados centígrados. Su nombre Yanganates proviene del vocablo quichua, que significa cerro hermoso. Ubicada al interior del parque se halla su elevación más alta que se denomina con el mismo nombre. El parque es famoso por el tesoro de los Yanganates. Los misteriosos parajes de Píllaro es donde Rumiñahui ordenó se escondiera el tesoro de Atahualpa tras la captura y muerte del Inca en Cajamarca. Esto se ha convertido en una poderosa leyenda y ha despertado la atracción y ambición de muchos buscadores de tesoros cuyas aventuras, en la mayoría de los casos, han terminado en fracaso y muerte. Llegar a la zona del supuesto tesoro conlleva una larga y ardua travesía por bosques y páramos muy húmedos de la cordillera de los Yanganates. El esfuerzo de la caminata por lo accidentado de la topografía se ve compensada por parajes de ensueño que incluyen lagunas, bosques de neblina, hasta un extraño páramo de frailejones. La historia se une a una biodiversidad fantástica que posiblemente sea el verdadero tesoro de los Yanganates. Los Yanganates fueron usados como sitios sagrados por los indígenas de la comarca de Rumiñahui, los habitantes de Píllaro y tras la ocupación inca se convirtieron en un centro ceremonial muy importante. Los incas usaron los Yanganates como área minera, se internaron para extraer oro de las montañas y crearon una infraestructura vial cuyos rastros se pueden ver aún en nuestros días. El parque contiene una de las riquezas florísticas más importantes y desconocidas de la región andina. En su mayoría está conformado por vegetación continua e inalterada y por un mosaico de restos boscosos importantes. Cuenta con la presencia de más de 800 especies de plantas vasculares, incluyendo algunas raras y endémicas de la región. Entre su vegetación más importante está el frailejón, almohadillas, chukiragua, árbol de papel y muchos más. El componente de fauna del Parque Nacional Yanganates está conformado por 231 especies de aves, 46 de mamíferos y 23 de anfibios y reptiles. Entre los mamíferos están conejos, chukuris, venados y el lobo de páramo. Otros animales más difíciles de ver son el oso de anteojos, tapirandino y el cóndor. Entre las aves, el parque cuenta con la presencia de 8 especies endémicas como la perdiz de páramo, quinde de chimborazo, entre otros. Dos especies con distribución restringida en los andes ecuatorianos, como el colibrí pantalón chico y el colibrí verde de cola morada. Cinco especies migratorias como el gavilán de alas anchas, la tringa melanoleuca, pingara roja, entre otras. Y siete especies amenazadas, entre ellas la pava curunculada, tucan andino pechigris, halcón pechinaranja, condor andino, entre otros. Entre los atractivos principales está el sistema lacustre, en el que se puede visitar la laguna de Salayambo, la laguna de Antiojos y la laguna de Pizayambo, de entre las más representativas. Corredor ecológico Yanganate-Sangay. Este corredor tiene un largo de 47 kilómetros aproximadamente y un ancho que va de 1 a 3 kilómetros. Se caracteriza porque es poseedor de una gran variedad de flora y fauna endémicas de la zona. Cerro Hermoso. Es la elevación más alta del parque, llamado así muy posiblemente por la belleza de sus picos. Al pie de este cerro se encuentra la laguna El Cable y desde su cumbre se aprecia la cordillera de los Yanganates. Las actividades permitidas son la fotografía, caminatas, excursión en selva, paseo en bicicleta, paseo a caballo y campamento. Bueno, me quedé fascinada con la biodiversidad y este ecosistema único que tiene el Parque Nacional Yanganates. También con la cordillera de los Fraglejones. Gracias Ecuador Grado Cero por esta nota. Me dio muchas ganas de conocer el Parque Nacional Yanganates. ¿Y tú? Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias a G Magazine hoy aprendí mucho. Espero que tú también. Tenemos mucho de turismo, del sabías qué, de salud y también de nuestra nota musical de Codólicos. Yo soy Gaby Roa y nos vemos en un próximo programa. Esto fue G Magazine, un producto de BR Publicidad. Tú lo imaginas nosotros lo hacemos posible. Este 30 de diciembre ven con tus amigos y familia a celebrar el fin de año en Café 17 Resto Bar, premios a los mejores testamentos y mucho más. Te esperamos en La Bolívar, 660, en Troviedo y Flores, en pleno centro histórico de Ibarra. Ven a las noches especiales de Café 17 Resto Bar. Buenos momentos siempre. Te invitan UQTV, UQFM 102.3 y G Magazine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!